¡Hey! ¿Qué pasa Peñita del otro lado? Aquí estamos en el episodio 4 de Empyreo Con TheTab, un compañero de aventuras espaciales De uno, está aquí, un piratillo, un controlandista del espacio Que he recogido ahí en el meteorito de la mano izquierda De allí, de allí Allí arriba Pero mano derecha era Sí, mano derecha, mano derecha Y allí está la nave aparcar afuera Pues he tenido que ir a recogerlo, como ya lo he dicho El meteorito a mano derecha Y ahora, pues, nos vamos a ir a ver qué encontramos por ahí A que nos vuelve la nave por los aires Porque seguramente va a pasar esto Eh, me lo veo de venir Vale, entonces vamos bien, todos los cienos Me ha cargado los cienos por si acaso Yo llevo el casco puesto, ¿a que sí? Sí, estás captando los cienos por qué llevar el casco puesto Claro, lo he visto, está bajando Vale, eh, tengo como... Dos depósitos de combustible que los voy a guardar aquí No, dos, no No, dos, no No es para que estén los dos Vale Eh, llevamos... llevo recicladora ¿Por qué no te haces una recicladora también yo? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está de...? Bueno... Yo reciclo y tú me vigila ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Yo te vigilo Sí, tú me vigila Tú fuera uno ¿Sabes? Tú me vas a... ¿Esa o no? Espérate, me voy a poner... Deberíamos... Hostia, como... Ya no sé, voy a mirar las cajas de la nave Para ver si hay comida Para llevarnos algo de comida Por lo que esto va a pasar Las cajas de la nave me parece que están vacías A ver, este cohete me ha quedado aquí un poco descuadrado Pero bueno, van Claramente todo lo que había en la nave está podrido Jajaja Y los... Los cofres esos no tienen nada En la cápsula esa donde tú te montas te he puesto cofre Vale Para que tú veas ahí tu guarda ahí salami Que te gusta a ti Guarda salami ahí Llenar todo de salami ¿Estás en la máquina esta no hace comida? Sí, estoy haciendo comida Déjame un momento y... Voy a meter una copa y ahora ya... Yo esto podía ponerlo todo Está haciendo patata frita yo Chips and chips and chips and chips Chips and chips Quítatela ahí Quítatela Espérate Yo estuve Yo estuve para acá El huerto está bien, ¿no? Aquí hay los huecos Tú lo has acabado de recoger todo, ¿no? ¿El qué? ¿El huerto ahí? Va, va El huerto sí ya está ahí Habría que... A partir ya pongo a fabricar más bloques y... Cierro ya la planta esta de... De estos modos antes de salir ya mirad Voy a comprobar los niveles de... De energía de... Que creo que esta... Este no tiene Este no tiene Este no tiene Voy a... Cargar esto Ahí está Para que haya bastante energía ahí Porque si no vaya a hacer que se quede sin energía Nos quedamos sin torreta Nos quedamos sin base Nos quedamos sin base Nos quedamos sin base Vale... Ahí está... Ya va tú... Ya va bien Ya va tú... Ya va bien... Yo siempre voy bien Yo siempre voy bien Venga pues vamos a buscar por ahí... Basecillas que saltar Me podría haber puesto una torrecilla de esta de... Que yo me pudiera montar y disparar No me deja ponerse la de esta en nada Vale sí De puta mierda Vale sí Te podría poner otra cabina Si no... Si no te mueves mucho Pa' abajo Pa' el otro lado Si... Tira... Resto pa' abajo Ahí... Resto... Que ahí hay un continente enorme... Me... Me ha interesado a mí ya lo no me... Derecha... Derecha... Cuidado con la dislexia eh Derecha... Derecha... ¿Más? Todavía? Ahí... Ahí... Y ya... Vamos dándole vueltas en... Allí... Hay cobaltos... Y allí me parece que hay una base No? Sí... Tío... Pues anda que ha sido largo el viaje Vale... He sido un defense Mira... Ya hay un drop Tío... Ya no lo hay... Ya no lo hay... Le doy... Le doy... Le doy... No le he dado pero... Ya le he dado chaval... Cérdate... Vamos a ponernos de extradición... Yo es que no me fío porque las torretas... La voy a mostrar una pasada por ahí... Ya me que... Hay una arriba... No hay una poca... Uh... 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 Que lo saben... Que lo saben... Que lo saben... Tira pa'lante... Ya a tope... Voy, voy, voy pa'lante... La ponemos por aquí... Uy, 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 uy... Esos cohetes... Vale... Voy pa'lante... Voy a poner aquí detrás... Escóndeme aquí... Eh... Están dead... Jejeje... Vale, vale... Aparcada yo... Si yo va... Ya que vienen... Los drones... Ahí están... Ahí está el... 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 Ahí está tuyo... Ahí... ¿Quién recoge los drones? Tú o yo? Yo, yo, yo... Vamos a partir las torretas... Y vamos a poner la nave... Uh... Uh... Voy a cambiar... A rifle de... Enlace... Que se come las torretas... Oh... No, 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 no... Esta mierda esta ley... Que se queda... Está disparando... Está disparando... ¡Que se me ha dado! ¡Que se me ha dado! Un hombre, una vez... Carga... Sí, ahí te... Otro, hóer te... Uh, otro... Joder... Vale, ve echando un ojo por ahí por la zona de fuera que voy a recoger la nave, la voy a acercar, no me fío de dejarla ahí. No me fío ni espero de dejarla ahí. Por lo pronto he visto una plantita aquí. ¿Tú estás disparando? Yo no. Tiene que haber algún drone más por ahí seguramente. Vale, voy para allá. Pero no como a torreta, de repente. Suena como que voy a la nave, ¿no? Cerca tuya. No, no, no. Ah, torretita de esa de pi 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 pi. ¿No ves? No escucha. No dais cuenta, la torreta no la veo. No hago tu vida. ¡Boom! ¡Boom! ¡Sube! Barca aquí ya, coño. Joder. Vale. Todavía hemos planta yo. Está aquí mierda. Vamos con la patria. Espera. Vale. Vamos a co... Voy a poner la escopeta aquí. Lo he hecho. A ver, aquí que podemos reciclar por aquí yo. Todo lo que tengo. Chia. La puerta se ha quedado a mitad. Ahí está. ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado. Yo he entrado ahí y me han puesto... Cuidado, hay cuatro torres, una en cada esquina. Yo por la derecha. No, no, no. Que menos el golpe. A mi diente. Y si rompe... ¡E! Me caga, Wynn. ¡Ugh! Esperate, esperate. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Coge lo del cofre, a ver qué tiene. Hostia, que tú no traes ahora un core de estos de aquí abajo ¿Para qué? ¿Para quedarnos con esto? No, no puede, no puedo romper estas dos Vale, luego yo lo del cofre me ha dicho Esto si me lo llevo a generador Pero no Pero espérate, espérate, hay energía en los tanques Pero no hagas nada Imparte el core y hemos hecho esto nuestro ¿Para qué? Si tenemos la base aquella, esto va a reciclar No, es que esto es una torre de defensa Si hubiera una base grande así, no lo ha quedado Espérate que el generador se lleva aquí Hostia, zapaga la luz La luz quita el generador Pero esto lo voy a llevar, el cofre y el core también lo he quitado ahí ¿Sabe qué? No, tengo la puta mierda Vale Supongo que arriba habrá más cosillas ¿Arriba cómo? ¿Hay un ascensor? No, no hay ascensor, pero Arriba hay un rabá que se puede reciclar Vamos a ver un poco por aquí Al final he subido la misma altura que estaba ahí, ¿sabes? Este no Este de aquí Este de aquí Aquí están las plataformas donde está la torreza Vamos a partir por aquí No, el radar me lo llevo Después empieza Venga, para hacer radar Ahí Y esta base, para mí que no tiene llamas nada Yo lo que pasa es que Bueno, estamos cerca de caza, podemos ir a curar Como que no nos hemos traído ni medic key ni nada Tío, he cogido el estrum A ver qué coño es Oh, mira Power coils ¿Para qué necesitamos el power coil? Para hacer la tercera máquina Ahí está, para la máquina grande Para la otra Vamos a buscar otra torrecita de esta por aquí Que tiene que haber seguro Yo no he montado ya comida Yo sí me he montado Espera, te voy a guardar En algún cofre de aquí En este cofre de aquí atrás Lo que llevo Si acaso Epa Aquí en este mismo de aquí al lado Esto es barro 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 Esto es la munición La munición La munición, digo yo La La Ahí Que no me falta El combustible Ha tocado Aquí es donde ha dado el cohete Yo Perdón Aquí Es donde ha dado el cohete Que nos tiraron Uno de ellos Porque ha partido Un cubo de ahí Y ha dejado todo esto hecho mierda Y ha dejado todo esto Y eso era todo redondito Aquí ha partido el cubo ahí Y ha descubierto Todos los depósitos Y todo Menos más Que no ha tocado estos dos Yo Si no salen por los aires Porque estos son los depósitos de combustible Vale Sube Vamos Ya ha subido Sube dentro Ya hace un rato Vale Vale A ver Donde puede estar la otra torre de defensa Si esta es la ¿Cuál era esta de Cylon 2? Cylon 2 Ahí está la de Cylon Factory Que podemos elegir La de Cylon Factory Si va a estar más complicado Más grande ¿A dónde dices tú que está? Justo para atrás Uy aquí hay ya el límite A ver si quitar el límite Falta Por derecho Izquierda Todavía Más izquierda 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 Vale vale ya la veo Ya la veo No es aquello de allí No No Esto es aquello que es Otra cosa que no sé lo que puede No Pues vamos a aquello Una nave ¿no? Una nave Pues una estación minera De esas que hay Ah No No La isla es Cylon Factory Yo pues se notaba Se ve más leo De aquí Que de ahí Que habrá torreta Supongo Supones bien No te acerques Ya podemos Volar por los Espérate Espérate Los EAR Voy a poner a la primera persona Para ver que veo por ahí Esto me suena De haberlo saqueado ya Sí El vídeo este que estuve grabando Que no se grabó ¿Y es? Sí Correcto No Sí Pues sigue pa Pa la izquierda Sí, sí Sí, claro La vallita ahí Sigue a la izquierda Sigue a la izquierda Un poco más izquierda ¿Más? Más izquierda ahí Por ahí, por ahí Sigue recto por ahí Sí Ahí hay continente largo Sigue recto largo Por aquí Por aquí Por aquí Que había falla De hecho No podía pasar Tú ve Seguimos por aquí A ver Vamos a bordear A tu mapa Que le encontramos Aquí no morimos En el acto Y No hay Más No, no es la misma. Es otra Epsilon Defensa. Otra, en nivel 2 será supongo. Seguro. ¿Cómo le de? No lo da. ¿El barco que arriba? Hombre, a 400 metros parece efectivo para acá. Bueno, pues... ¿A tu ruedas puedo dar si tú quieres bajarte? Ya, baja. Baja. Baja el DT. Te voy a bajar y te bajas tú. Ya estoy fuera acá. Vale. Para ahí. Bájate, bájate, bájate. Y yo me encargo de las torretas con la nave. Venga. Sí, me parece a mí que... Te he dado yo. Te he dado. Toma. A mí me has dejado tú en Narnia otra vez. En Narnia, en serio. En Narnia te ha quedado. Ya, ya está bien. Te estuvo un asuste. Vale, vale. Las torretas me las he cargado con la nave. Voy a acercar la nave para allá. Vale. Están disparando más. Vale. vas andando o tú estupe? Voy andando, voy andando. Vale, vale. Voy a ir más cerca para acá. Cuén. ¿Sabe lo que voy a hacer? Aparcar aquí arriba. Si, ahora si queda la nave aquí arriba, yo me caigo. Aparca abajo. Un poquito más al lado. ¡Uuuh! Que me voy para la arnia. Estoy diciendo que aparqueaba. Ya verás, ya verás tú con la capesonería de aparcar. Que aparco aquí, coño. Ya está aparcado. Vale, se ha quedado arriba yo. De todo modo que subí para la nave. Jajaja. Hay que echarle huevo, eh. No me muevas. Te estoy dando la tal. Joder, más dura. Necesita más cargas dentro del plasma que la otra. Ya está, ya está, que tengo menos vida que se está bañando. Vale, y la otra. Ya está en la base. La otra de ahí. Vale, trincado, a ver qué tiene. Ah, está tuya, liado. Nada. Vamos a llevar unos bolquerías de aquí. Me han dado... misiles de 120 minutos. Guarda ahí. A lo mejor vamos a darle todo. Esto, ya desmonto el core y no llegamos también las piezas del carro. Ahora tengo que hasta atrás del caminito para arriba, ¿sabes? Por eso te he dicho que porque me iba a tapar acá arriba. Porque quería coger la antena, pero ha salido por detrás y... Sí. Me pasa todo menos a la vez. Sí, ahí está. Que navegas. Vale. Y ahora no llego, ahora no... ¡Epa! ¡Ahora sí! ¡Ey, no! Te has pasado, yo. Te he visto que te has pasado. Sí. Te has pasado. A ver. Ahora sí, ya sí. ¡Epa! Me llevo la mano. Y esto también. Y ahora no hay nada. Y buenas piezas ahí, vámonos. Buenas piezas ahí, a ver. Ahí, ahí. Joder, esto es raro, oye. Me recoge más abajo. Me recoge más abajo, dice. Hasta aquí la nave. Vale, venga. Me recoge y yo. Aparcad. Yo puedo ir con una mierda de vida, bro. Tú estás. Ah, pero estas son fáciles. ¿Estás montado ya? Sí, estoy bien. Vale, vale. No, he escuchado a Pazo y es el pollo de que estás llamando. Sigue, sigue por ahí. Sigue, sigue por ahí. Vamos a seguir por aquí, a ver que vemos. Por ahí, sé de lo que hablas, pero... Sigue, sigue, sigue. Sigue por ahí. Sí, sí, sí. Voy mirando ahí para todos lados. Hostias, esto que lo que es. No es un hueverde. Está descubierto magnesio. Sí, ha puesto bueno por la munición. Sí, sí. Y lo que está al lado nuestro aquí, coño, eh. No, Prometium. Prometium. Allí hay algo, coño. Pues tira para allí. ¿Te bajo y hacemos la misma operación? Sí, venga, baja. Si lo defen, sí. Vale, vale. ¿Te bajo por aquí? Ya. ¿Te ha bajado ya? Sí. Pues nada, hasta aquí el vídeo, el episodio 4 de Empyreon Galactic Survival. Eh, y ya os diréis, y diréis. Se ha quedado un poco raro ahí, eh. Iba a ir a atacar y ha cortado ahí. Sí, he cortado porque se hacía demasiado largo y he decidido dividirlo en dos partes. Así que este será el episodio 4.1, por decirlo así. Y en el siguiente, más aventuras. Y espero que os guste. Y ya veréis qué sorpresas nos deparan. ¡Hasta luego!